El Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina por estos días recibe la visita de los mejores boxeadores panamericanos junior, quienes buscan estar en la final de cada una de sus divisiones. El Coliseo de Deportes Luis Ignacio Álvarez Ospina, ubicado frente al Estadio de Buga, por estos días es el epicentro del boxeo internacional, con la llegada de pugilistas de diferentes países, quienes al igual que en otros deportes, buscan ser los medallistas de oro de la cita panamericana 2021. Las competencias que iniciaron el pasado 26 de noviembre se extenderán hasta el 1 de diciembre, y recuerden que de este lunes solo deben presentar el carnet de vacunación para ingresar a estos juegos. Los boxeadores en la categoría junior disputan la fase semifinal, donde buscan un cupo para llegar al último combate en busca del título panamericano. Alrededor de deportistas de 15 países se encuentran en Buga, donde buscan consolidarse como los mejores en su categoría junior. La programación de boxeo de los Juegos Panamericanos, que tienen como sede a la Ciudad Señora, culminarán el miércoles 1 de diciembre. Uy, Leonor Paoloiza, CNS Noticias Buga. A propósito de las justas panamericanas, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, dio a conocer en la mañana de este lunes que el ingreso a partir de la fecha a los escenarios C de los Juegos Panamericanos Junior no tendrán ningún costo. Quiero avisarle a todos los vallecaucanos que a partir del día de hoy estarán abiertos todos los escenarios deportivos, tanto de Cali como de nuestras cinco sedes. Jumbo, Jamundí, Buga, Palmira y Calima de Arién. Para que toda la familia, los jóvenes vayan a disfrutar las diferentes festividades deportivas, porque es que esto es una fiesta deportiva y nuestros jóvenes atletas necesitan el cariño y la euforia de todos los vallecaucanos. Así que los esperamos a todos acompañando a nuestros jóvenes en las diferentes disciplinas. Eso sí, con el carnet de vacunación es lo único que vamos a exigir para la entrada. Llegó el espíritu navideño con las promociones y descuentos del comercio de Buga. Realiza tus compras de Navidad en los establecimientos participantes con la promo Soy buqueño, compro en mi tierra y gánate un carro. Viajes en Andrés para dos personas y tres bonos de 500 mil pesos. Esta Navidad soy buqueño, compro en mi tierra, organizan Comercio Unido, Alcaldía Municipal y Cámara de Comercio de Buga.